Música He nacido en Bengueche, en un barrio que en aquellos tiempos era el mejor de Galdácano. Fui a la escuela del barrio, no teníamos otra escuela, y vinieron y me dijeron. Entonces estaba Pablo Ibarreche de alcalde. y pues yo creo que tú debieras de hacer una carrera, ¿qué quieres estudiar? Y le digo yo, estudiar, pues yo como soy de una casa pobre, en mi casa no me pueden dar estudios. Y con 12 años salí de la escuela. Seguro que aquí, cuando se quedó en la escuela, en la escuela, en la escuela, en la escuela, en la escuela. La maestra, Doña Pilar, dice esa. Garai horretan, zartzen garen besalase patioera gandazegin, eskomaldean jartzen ziren mutuillak, eta eskerraldean eskak. Estudie en la escuela Billarko Gizónak de Galdakau, junto a mi compañera inseparable de la infancia, que es Doña Begoniauriarte. Si había algún evento, alguna cosa de esas, concerniente a la fábrica, pues también subían y nos mandaban a todos los niños con nuestra bata blanca, y todos bien guapitos y bien peinados, las chicas con un velo así blanco, les mandaban, como el de la moja. Hoy en día, una cosa de esas. todo el barrio, se inauguró todo el barrio, de Chimelarre y aquí es el tercero que nací yo en la inauguración donde estudié pues era en las escuelas de Gandasegui La Cruz y los profesores que he tenido yo en el primero no recuerdo porque era muy chavalito el segundo fue cuando la guerra, malo y el tercero tuvimos una maestra se llamaba María en el segundo, en el cuarto estuve yo con don Gregorio había cuatro filas y el que hacía algo pagamos la fila entera ¿a qué pagaba? nos pegaban unas reglas planas y otras cuadradas que eran las buenas y luego ya cuando pasamos al quinto grado ya con trece años estuve con don Rufino Ochoa que fue el director de 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 la escuela don Rufino Ochoa ya en el quinto grado que ya con trece años pues ya la vida nuestra era pues en el recreo voy a empezar por ahí en principio cuando venía el profesor nos daba la llave para subir arriba porque tenía una subida de la escalera hasta arriba de todo que estaban todas las clases en la parte superior y allí cogía el primero que cogía la llave subía ponía la bandera en el asta y todos los de abajo todos estamos abajo todos firmes en reunión cantando en el caso y cuando ya nosotros cantamos y el otro ponía ponía la bandera en el asta y así ya terminamos y luego todos para arriba por la escalera porque había una escalera para los chicos y otra para las chicas aquí estábamos chicas en aquí y los chicos en esta hoja pero en la calle todos juntos y revueltos en el frontón sobre todo estábamos en invierno en el frontón de treinta y seis para adelante de la geografía de España la política los urbanistas no han dado ni esto no, no ellos tenían su política ellos tenían su política eran enseñando yo creo que eran muy buenos y sin embargo yo sé de otros que han estado en Escolapios y Resuítas y la geografía dentro de España existía salía Franco y sus ministros y lo que tenía por ahí tenían seguían con la historia de España pero los urbanistas de la historia de España quitaron con el treinta y seis aquí estábamos todos juntos hasta doce años recuerdo haber estado desde seis siete años con los mayores había dos filas los chiquitines a la onda todos juntos estábamos lo mismo las chicas que los chicos pero nosotros nosotros ya como fui el primer año no solo había una clase pero luego ya la segunda la estaba naciendo pusieron por edades con los seis años que empezabas en la escuela lo que no podías tener en la cabeza es que cuando llegaba el sábado porque el sábado también teníamos lo que se hacía es que a mitad de semana había una tarde libre que eran los jueves los jueves los jueves lunes, martes, miércoles, jueves viernes, sábado y solo tenías el domingo para intentar un poco desconectar a ver lo que pasaba el lunes y el domingo a la tarde empezabas a ponerte como decían cuando no te tripas no, las tripas ya revueltas y le daba ya cuando se le va a estar alrededor de que dices a ver mañana lo que pasa yo soy nacido en el 51 nacido aquí en Bequea casi niño de coche y entonces recuerdo que era obligatorio empezar a la escuela a los seis años pero hablando con la maestra recuerdo que solía dejar empezar antes pero pagando y supongo que el dinero ese pues sería para la maestra y bueno pues mi experiencia en la escuela fue malísima por malos tratos me tuve aguanté el curso y ya me tuve que marchar Yo soy nacida aquí en Usánsula y bueno pues yo empezaría la escuela aquí en el 57 o 58 empezaría el primer curso entonces no se empezaba con cuatro años como ahora pues a las nueve entrábamos cantábamos los chicos levantaban la bandera nosotras cantábamos y luego a las doce el ángeluz y otra vez luego antes de salir a la tarde salíamos a las doce a las dos y media íbamos y a las cuatro y media volvíamos a salir y los jueves a la tarde era el día de fiesta allí no había sábado de fiesta y en el recreo jugábamos allí luego en la puerta pues a lo que saldría o íbamos a las huertas a pisar lo que no teníamos que pisar que íbamos a comer el bocadillo en el recreo pero luego llegó un momento que nos prohibieron y nos daban esa leche en polvo de mala hacían las chicas de tercero hacían la leche a media mañana qué leche más mala pero bueno nos obligaban a tomar nosotros eran tres tres clases solo había entonces que el agua lo estaba en los baños y luego se hizo el comedor estando yo en segundo se hizo el comedor que recuerdo la inauguración del comedor y abajo teníamos un local que ahora todos son clases bueno ahora son ya para grupos y allí pues jugábamos cuando llovía jugábamos allí a Valdacano nos llevábamos allí cerca del ayuntamiento que traían como estos portátiles de rayos y allí nos pasaban por rayos y íbamos todas contentas cantando en el autobús y volvíamos de rayos la única excursión que hacíamos no había más no había ni pedernales ni nada a Valdacano a pasar por rayos la sensación que tengo es que iba a la escuela y disfrutaba se me pasaba la semana muy rápido yo también tengo un recuerdo buenísimo la verdad de hecho yo pero me acuerdo que cuando ponía enferma lloraba mis hermanas que me llevo bastante diferencia de edad con ellas me decían es que tú cuando cuando te ponías enferma llorabas porque no podías ir a la escuela digo es que es verdad o sea yo disfrutaba en la escuela es que me encantaba me encantaba estudié en el colegio de Aperribay empecé en el primer colegio que era José de Calasán eran tres colegios el de Aperribay de la parte de abajo y el de la barrieta se unieron los tres colegios y hacíamos unos cursos en el colegio José de Calasán unos cursos en el colegio de la barrieta y los últimos cursos hacíamos en el colegio de abajo y luego ya cuando fuimos al colegio de abajo la parte de abajo del barrio pues ya ahora es más mayor también y también recuerdo que con la unión de aquellos dos colegios nos dimos cuenta que habíamos muchos de la misma edad en Aperribay que realmente no nos conocíamos porque cada uno hacía la parte su vida en la parte del barrio que le correspondía entonces los de la parte de arriba íbamos al colegio de arriba y solo jugábamos con los niños del colegio de arriba y los de la barrieta lo mismo y los de abajo también y entonces al juntarnos todos empezamos a conocer gente que vivíamos todos juntos en el mismo barrio y que realmente no nos conocíamos casualmente me acuerdo de mi primer día con cuatro años en Arleches porque era no sé como era creo que era el único igual había otra niña no sé si era de mi edad un año o menos entonces mi llegada era como pues un poco la novedad y me acuerdo que se acercaban todos los alumnos mayores porque bueno aparte de que yo era el hijo de la profesora y directora de María Luisa Marcos no es que hubiese alumnos de varias clases que estábamos todos en el mismo aula había unas 20 personas yo creo que no llegaría entonces estábamos todos en la misma aula nos dividíamos más o menos por en teoría se dividía por edades cada uno cada edad tenía sus lecciones pero más o menos yo solía estar con los que tenían un año más que yo luego había como otro segundo grupo que era la gente de la edad de mi hermano que son tres años más que yo y también había como cuatro o cinco entonces ellos iban como ellos por un lado luego yo por otro luego había otro cuando llegué yo había otros que serían pues como tres años más de la edad de mi hermano porque se daba solo hasta quinto de EGB quinto de EGB ya tenían que salir del colegio y hacían creo que se llamaba segunda etapa o segundo ciclo del EGB sexto, septimo y octavo se hacían Gandasegi de EGB Gandasegiko eskola nazi nintzen lehenengo mailean orduko maestra toña Pilar ditzenza eta gelan neska ginen guztiak 2 garren mailean beste andereina batekin eta 2 garren mailean ja bederatzi urte nituela ba ingresorako batxiliarko ingresorako prestatu ninduten eta ja maitu nuen nere ikasketak Gandasegin zegoak horapenditut bat bueno lagunekin posik zegoen elixalden exgenitunia lagunik nere eskolaren ikuspe gialdatu zan zeharu irugarren mailean nere maestra orduan isan zan Agustina Goenaga eta noiz behin ka ikartzen zigon klasega txontxongiloak marionetak eta orduan bueno asan postasuna asan eskolar ikusteko beste modu bat irakasle asko gogoratzen ditut eta gogorapena oso polita ditut doña Pilar doña Aurelia doña Obdulia doña Begoña eta ipatzen dut doña horrela horrela biatzen gara hien gana doña zen beti eta don kasu batzuetan hori irakasle izan da gizona baina gehenetan uki ditu tutoreak izan dira emakumeak eta doña erabili behar genituen horren gure hitzak lehenengoa izan behar zen haien gana abiatzera eta horrek ezuen nahi gu gero maite mindua ez genuela edo maite mindurik ez genuela sentitzen kapasa ginen hori nahiz eta errespeto guztiz tratatu gero haie baita ere jo ba trasladatzen ziguten maitasuna gogoak irakasteko eta motivazio hitzela dibujo, matemátikas, tehnologia, literatura dibujo, tehnologia eta taller eta 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 a todo. Nos pasaban. Ibas una hora de 11 a 12 en el taller con uno oficial. En primero yo no toqué el taller. En primero yo hice una ampolla impresionante, lima de lima de lima. Todos, ¿eh? Electrocistas, fontaneros, lo que serían. Pero por la lima. La lima. Quedaban una aún sin quitar todo. Y había que dejarlas limpias, pulidas y con la leche. El origen de la formación profesional en Aldácano data de 1978, año en el que se construyó este centro. Las familias profesionales que nosotros tenemos en Aldácano están administrativo, electrónica y electricidad que se denominan conjuntamente, fabricación mecánica y ahora se denomina ya instalación y mantenimiento y hostelería. Hostelería estuvo aquí con nosotros hasta el curso 97, que ya fue un centro singular. Pero previamente necesitaba unas instalaciones mayores porque estaban dando clase, haciendo la cocina en las piscinas de Lejalle. Bueno, pues teníamos mañana y tarde, los profesores todos éramos muy jóvenes. Había una media edad que igual no llegaba a los 30 años, con lo cual íbamos a comer todos juntos allí. Se creaba una camaradería muy importante. Eso, pues de cara al alumnado nos confundíamos, profesores y alumnos. Y llegué a Perribay y bueno, era el primer centro grande que yo conocía, porque yo había estado siempre en escuelas unitarias y en la escuela hogar. Y me encontré con unas familias tan cariñosas, tan atentas, tan preocupadas por mí, porque me veían que yo era, yo venía de fuera, yo no conocía a nadie. Entonces la acogida fue tan calurosa hasta el punto de que yo, bueno, me casé aquel año, en el 82, y yo vivía, vivíamos en Bermeo, venía de Bermeo. Mi marido trabajaba en el Instituto de Bermeo. Y me acuerdo que cuando había una nevada o hacía mal tiempo, lo que sea, los padres y las madres de los alumnos iban a buscarme para decirme, ven a comer a mi casa, porque hoy hace frío. Y bueno, bueno, es que aquello fue, éramos como una familia. Y en Perribay, pues 36 años que he estado, para mí han sido, bueno, fructíferos. Además, lo bueno que yo recuerdo y de lo que estoy más orgullosa es de que en ningún momento, en todos estos años, he perdido la ilusión. Sor María, que es la que está ahí en la foto, que aquella era más mala que la santa. Nosotros tampoco, bueno, yo concretamente no era muy buena, pero aquella de por sí ya era mala. Todas las demás, un recuerdo fabuloso tengo. Muy bueno. Han sido estritas, lógicamente, pero no, de malas nada. Y la mejor, la mejor, Sor María. A esa Sor María, pues íbamos a tirar el carbón para la estufa, en invierno. Y eran santos inocentes y le pusimos pues un monigote, la parte de atrás. Y claro, pues salió pues todas las clases y todos enriéndose hasta que supo que éramos nosotras. Y como ella encima no era buena y nosotros tampoco, pues castigaos. Y por eso puso un montón de cosas. Y allí te colocaban en los puplites que había de madera, de dos en dos, los que tenían el agujero en medio para el tintero, por orden de notas. Los más listos se ponían al principio y los que no eran tan listos, pues al final. Y al que trabajaba mucho durante el día, pues la profesora le daba el balón, le hacía propietario el balón para salir a jugar en el recreo ese día. Un momento muy importante era el que pasabas de lapicero a bolígrafo. Entonces ya pues prácticamente te podías sentir mayor porque ya se suponía que eras responsable y ya sabías escribir bien. Y bueno, no había ni música, ni había gimnasia. Y bueno, tampoco hacía mucha falta porque estábamos todo el día en la calle y los recreos, bueno, pues casi siempre jugábamos al fútbol. Aunque también había otros juegos como el palitroque, el taco y palmo o los champlones, jugábamos al dedito, a clubbollocampanario, en fin, un montón de juegos que todos conocíamos. Que aquí implantamos el modelo D en el año... El 81 fuimos, el 79 me parece que implantamos. Que el primer año, fue el primer año que Busquera, porque en Galdácano en principio dijeron que no, no sé por qué, no me acuerdo. Y la inspectora, que era Carmen Laibarra, dijo si vosotros queréis en un sánsolo, pues lo ponéis vosotros los primeros. Entonces pusimos el modelo D, que solo se apuntaron ocho niños, en la plaza todavía, en Unquina, que se llamaba antes, lo he dicho, licenciado Hombreras, se le cambió por Unquina. Y entonces se implantó el modelo D, solo con ocho me parece que había ese año, al año siguiente ya hubo veintitantos, y se puso el modelo B también, el bilingüe también. Entonces teníamos A, B y D. Luego desapareció el modelo A y cuando fuimos allí, se convirtió solo en modelo B y D. Entonces se daba A solo como asignatura en cachellano, en el modelo bilingüe. Y con el tiempo pasó a ser solo modelo D, porque la demanda, además que al instituto iban y enseguida tenían que empezar con el buscara. Entonces quedó solo el modelo D. Y pero eso ya fue en mi atxeta. Bueno, horreguntzan dilema. A ver, ¿zer egiten dugu? Bertanbera izten dugu, eta eskola horre bat izango da, edo egingo dugu ikastetxe berri bat. Ni miresten ditut, eta publiko edegin nahi dut, eta ez da lehenen goz, askotan egin dut. Gure zo hoien, kemena, apostua, beguera, gu aziginenean ikastolan, iruarteko ikasleak zira. Iruarteko eskoletan, eskoletan zei urtekin nazten zira. Onde ban esos crios, que no se que, con tres años. Bueno, gero, neskak eta mutilak banan duta zeuden eskoletan. Ikastolan dena batera. Orden beha otrozisma, o sea, elkarre ekin, sergaitik, bueno. Pero gero ikusten zan, guzti hori, onura garria zela ikaslentzat. Gero, bueno, apostu, apostua, ikastetxe berri egiteko apostua, bazan, egitesan bitartean, non kokatzen gana, zei hasgen neukaldekurikor. Proieto hori, egiteko, badirupila balbehar zan. Badirupila balbehar zan, joan ziren Madridera, Ministerio Edukazionera, ia lortzen zuten laguntza bat, eta bestea. Baina, bueno, gure zo bakoitzak aportatu zuen berrogeta bost mila peseta. Eta gu, kobratzen gendun, orduan hilan, sortzi mila peseta. Imaginatu, gure zo aportazioa nolakoa izan zen. O sea, hori, espaduzu bizi, ezin duzu zineztu. Orduan, horrela egin zan, apostu hori egin zan, eta ikastolan esgegun kandekurik lonja batzutan haziginen, lonja horiek doainez izan genituen danak, abona, familiak eman da, eta antzatarrak, eta horiek inoiz ez zuten deuzelek obratu. Eta lonjaren adaptazioa obra guztia, gure zoak egiten zuten. Orduan, hor baegoan, eskola ikusteko beste ikuspegi bat. Eskola errian txertatuta, eta erritarri parte hartzen zuten hor, erritar batzu, eta gero gure zoen implikazioa. Alandurera da Escuela Polo de Filistón empezoa aproximalmente haza el curso 1952-53. Dependía en lo educativo de un patronato regulado por la fábrica Filistón Hispania, hoy en día, Bristol, y eso en lo económico. Y en lo educativo dependía de las leyes del momento. Supongo que sería el Ministerio de Cultura, o de vez en cuando venían inspectores a controlar. Pero bueno, muy pocas veces. La impresión que he tenido después, al pasar los años, ha sido de que aquello era bastante autónomo, tanto en la educación como en el funcionamiento. Pero yo quiero hacer un inciso. O sea, no podemos hablar de la Escuela de Filistón en un conjunto. Aquello ha sido un barrio obrero, un barrio obrero que creó Filistón para atender las necesidades de vivienda que había en los años 50, que eran muchas. Entonces, el barrio obrero estaba compuesto por la fábrica y sus empleados, como decían en aquella época, los residentes en el barrio, que todos eran trabajadores de Filistón, y la Iglesia con su poder omnipresente y, por supuesto, la época en que fue fundada. O sea, la Iglesia, decimos, de los maestros. Pero es que don Ángel, el capellán o el cura que había allí, que atendía la Iglesia del Poblado, pues vamos, tenía tanto poder como la directora de la escuela. O sea, eso está claro. Así como en la escuela, en general todos eran buenos, en el instituto había muy buenos y muy malos. Sí, también había muy malos. Los malos no, voy a decir los malos. Yo creo que ahí se valora un poco o se nota quién tiene vocación, de verdad quiere dar clase y quiere enseñar, y quién es profesor o profesora simplemente por tener un medio de vida, por trabajar y conseguir un sueldo. Y luego hay personas que verdaderamente quieren formar a otras personas, quieren enseñar. Igual no saben tanto, no hace falta saber tanto. Es más importante saber transmitirlo. Y una persona que le pone entusiasmo siempre transmite más. Y una persona que tiene esa vocación siempre te llega más. Yo había hecho la primera oposición por sociales, entonces yo venía como profesor especialista en sociales y tutor de un octavo. La disciplina era el... y que no se te fuera de la clase porque tú eras el culpable. Teníamos una ventaja que era... los padres había una connivencia buenísima con los padres, en la cual cada vez que teníamos reunión con niños decían, no, no, está en su mano, que no se vaya ni un pelo. Eso ayudaba mucho. Pero los chicos y las chicas de aquellos tiempos estaban ya... las clases eran mixtas, pero con 14 años estaban muy soliviantados, ya, la edad, todo. Y había que buscarse la forma de ganárselos, no? Ya, es gara, doña. Niri inoices idate de itu, doña. Na, maitenaz, eta detuatu esaten den moduen, bai gura osuena aldetik eta bai hume en aldetik. Obetu edo tzarrago, pfff, ez dakin nik, ez dakin nik. Errespetu faltak ez dauden bitartean, niri nola abiatu ni gana ez aite importa. Importaten ze dana da, nik itzegiten madimadu beti da, una obra de la gente. Y eso es algo que me gustaba. No es nada más, no es nada más, no es nada más. Y, por lo tanto, no, 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 no. Yo fui a Paribai en el 87, el 1 de septiembre del 87, y a Paribai, pues, es mi barrio, y así lo dije cuando me jubileé, mi escuela, porque esa escuela nos ha costado, nos ha costado mucho, y a mí me dieron la plaza de infantil. No sé por qué, porque, claro, llegabas y el último, con los últimos que llegábamos, eran los que elegíamos al final, ¿no? Y estuve en el edificio de arriba de Perlanda durante dos años en infantil. Y ya, pues, a los dos años o así fue cuando ya empecé, me propusieron para entrar en el equipo directivo de Paribai y peleando mucho por la escuela, mucho, mucho, innovando, haciendo cosas, conociendo a mucha gente, muchas familias, peleando no solamente por los niños, sino también jugando y animando y luchando con las familias, porque considero que es fundamental la escuela, tiene que ser las familias, el profesorado, para que esos niños y ese objetivo común que tenemos que solo los niños salgan para adelante, ¿no? Y entonces es fundamental la relación con las familias, es fundamental. A veces tienes que hacer un poco de consejero, de, yo qué sé, de confesor, de no sé qué, y animar, animar. Lo que recuerdo es de mi madre decir, joder, qué buena es la gente aquí, en esta zona, decirlo por la gente de Arleches. Y yo creo que sintió algo parecido cuando estuvo en Arraño y en Orozco, estuve en otras escuelas de Barriada, y yo creo que ella notaba como que en esos ambientes como más diseminados o más rurales o como quieras llamarlos, hay una bondad que igual esa uniformidad que se puede dar en un colegio al uso se pierde más. Allí era como, yo me acuerdo de la fase de esa misma de decir, aquí la gente qué buena es. Pues yo creo que había más respeto por los profesores, era como una figura más venerada. ¿Don, doña o señorita? O sea que nada, luego ya pues todos empezamos a decir que no, que a tutearse, y el respeto era el mismo, quiero decir que no, el respeto se lo ganaba el profesor o la profesora cuando estaba dentro, y se lo ganaba más si había algún niño que, porque entonces también había bullying o como se le diga. Y claro, te lo ganabas tú propiamente, era el, que siempre ha habido profesores de todo tipo, pues hemos sido mejores y peores. Y nosotros, por ejemplo, la sociedad en la iguana, en la iguana, en España, y en la iguana. Es que no me gusta hacer que las personas que están en la iguana. Y es que la iguana comunes en la iguana es una literatura a la iguana. con la religión concreta, pero no hay nada, pero también hay que ir a la cultura, pero en cierto caso, se va a tener la clase ética, y la clase religiosa, y la clase religiosa. En la comunidad de la comunidad publicitaria, publicitaria, es el tipo de la iglesia, se va a tener la iglesia. En esta manera, se mantendrá el centro de la iglesia. ¿Qué por qué se aportan los iglesios? Berrikuntza pedagogikoa, ikaslea izatea irakaskuntzaren zentroa, euneko eunean ezin zanze hor proceso, ustartu berrek procesoa zan, baina pedagogia berrintzali guztiak hori marcatzen zuten. Ikaslearen motivazinoak, ikaslearen psikologia esagutu berra, ze gaitikumea batek esindu momentu konkreto baten, ba bere proceso arruntara aurrera matea, izan ditzake, arazo familiarrak lehen esinagun hori kontutan erten, hori harreman agurazoekin eskosere zuzenagoa zen, arazo personalak egondeitezke, arazo familiarak egondeitezke, izkuntza arazoak egondeitezke. Garral, lehenengoa ikusiko duten zemea alabek, bere eziketa eta erakaskuntzaren procesoaren zehar, gara lehenengo pertsona. Haur eskuntza, lehenengo toke ya eukitzeko, eta lehen eskuntza. Siempre he sido maestra, eirei hasta que me muera maestra, pero ya dejamos el equipo directivo hace dos o tres años, no recuerdo bien, y yo quería terminar mi vida profesional como maestra, en una clase y peleando en una clase. Elegi un curso un tanto difícil, porque quería coger ese curso, poden haber elegido otro mucho más sencillo, y haberme sido los últimos años más relajaos, no, una clase peleona y con trabajo, pero disfrutando a tope, trabajando mucho, colaborando, las familias colaboraron mucho conmigo, hemos trabajado en conjunto, y muy bien, y muy a gusto, y es lo que te haría jubilarme como maestra. No sé, si yo, no sé, digo que dos años antes terminé el curso, tengo una hermana que era mayor que yo, y le dejé atrás, ya te digo que de premio me llevaron a, al escuadro, a ver unos cuadros plásticos, y a hacer teatro ahí a, a San Nicolás, a San Nicolás, a Bilbao, de premio, eh. El Filestone se cuidaba muy bien, de que estuviéramos muy bien atendidos, y luego el barrio, si lo tienes en cuenta, como un todo, que era, la escuela, los obreros, el cura, todos trabajaban en las mismas casas. Que había, podía haber una diferencia, una diferencia que unos tenían un puesto en la fábrica, otros no, pero en general, entre nosotros en la escuela, no había ninguna diferencia, eran los dos compañeros y amigos, y allí, al estar tan alejados, pues salíamos, siempre jugábamos juntos, desde los chavales de ocho años, hasta los de catorce, o sea, era así. Pues antes, lo que ahora es Urreta 1, era Villarco-Visonac, y al lado estaba Riestegui, teníamos mucho pique, compartíamos patio, entonces, los patios hay que pelearlos. Y luego, ¿Tú te acuerdas de imagen? Pero bueno, yo era grande, no tenía problemas. Los de, los sí, esta siempre ha sido alta y grande. He comentado que, yo empecé en la escuela, con una pizarra y un pizarrín, con cuatro años, que era lo que nos daban en el colegio, luego pasamos por el tintero, la pluma y demás, y he acabado dando clases con una pizarra digital, entonces, yo no sé si habrá generaciones, que vayan a tener un cambio tan radical como el que hemos tenido nosotros.